Hola, hoy vamos a ver cómo poner una huella digital al OnePass North C2 Lite para hacerlo. Tenemos que entrar en la aplicación ajustes y ahora vamos más abajo para entrar en la pestaña contraseña y seguridad. Aquí tenemos huella digital, pulsamos al continuar. Tenemos que establecer otro tipo de, además, otro tipo de bloqueo de la pantalla, por ejemplo patrón. Y ahora podemos añadir huella digital colocando el dedo en el sensor que está aquí. El sensor está en el botón de encendido, entonces tenéis que tener cuidado para no pulsar ese botón, sino que tocar esa parte. Y pulsamos, perdón, tocamos más que una vez para que el sensor pueda escanear todo el dedo. Pulsamos al listo y aquí aparece el dedo uno, se puede cambiar el nombre, aquí pulsamos para renombrar. Cuartamos, también se puede añadir otra huella digital y ahora vamos a ver cómo funciona el desbloqueo. Muy rápido y sin problemas, pues es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo.